Muy buenas a todos chavales, aquí de Megadrian comentando un gameplay de Destiny Estamos en tierras oxidadas y estamos llegando a conquista Ahora amigo mío procede a decir Eso, control ¿Dará lo mismo conquista que control? No inculto porque conquista, bueno a mí me da igual Claro que sí campeón Tocatelo Ups, tu no llegas eh Hola que hace Habéis capturado la zona C Ventaja ganada El enemigo tiene la zona A Zona B segura Toma, primera sangre, yo he contento Yo he contento porque primera paja mía Ups, por detrás Toma Escopetazo en boca, en boca, en boca, en boca, si iba a decir, no es bocani, bocani, da igual que te he pegado una escopeta en la boca coño El enemigo tiene la zona B Oh, tú me has visto Yo quiero el que no he visto pero tú me he visto Tu ser chico inteligente eh ¿Tú tienes reflejos? Pues yo ahora borro los reflejos de escopetazo Me llaman el aniquilador No, te llamaban el... Zona C perdida ¿Dónde está? Toma Ah, no, ¿qué pasa? Asistencia Buena asistencia para mí El enemigo tiene la zona C ¿Sí? ¿Sí? Pues enemigo jugaron Vale, vale, no, no Kakar en el siguiente Yo estar bromeando Yo estar dando ventajas Joder, como me están petando culo Vamos allá Everybody, let's go Vamos a conseguirlo Lo conseguiremos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la puta casa ¿Dónde estás? En la puta casa Pues vamos allá Escopetazo legendario Me cago en tu padre No, 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 no La técnica de la ave fénix ¿Dónde estás, cabrón? Joder, que no... ¿Te he dado? Ahí Jódete Toma Ay, muérete a media hora A mí no importa Ya ser técnica de la ave fénix Todo concentrado Estoy bien Pues yo voy a capturar Ups Joder Me asusté Alancé demasiado pronto No calculo bien No sé por qué me olvidar Por hablar con acento así, moro Dejámoslo así ¿A quién no le gusta reírse un poquito con acento moro? Todo el mundo le gusta el moro, ¿verdad? A mí no me gusta el moro Fuera de mi canal ¿No te gusta, moro? Fuera del canal Bueno, no, no, no No te vayas Quédate Que a mí gusta tu presencia Adri, ¿qué has hecho? Pues mira Sinceramente Me he ido directo hacia él Y digo A lo mejor no ve Y yo meto Escopetazo en boquina Pero Me ha visto Y ahora aquí la estoy liando parda Que la lio tu parda Que me da igual el rayo Yo vivo Está fuerte Toma Escopetazo Que está bien Joder Zona B Perdida ¿Perdid chinas? Escopetazo Tú me has metido A mi embaquino Mi luz Qué bonita es Es que Vamos Oh, mira Si podemos todavía remontar Yo creía que Nosotros más debajo Uff Whatsapp Toma Como vuelva a sonar Whatsapp Yo tiro móvil Zona B Neutralizada Joder ¿De dónde salí? Zona B Segura No he visto No he visto No he visto bien No he visto bien Normal Si es que te lo has dejado tocado Adri Pero si no lo has dado bien Calla coño Yo dejar tocado Deja De clicar con ilusiones No es mío ¿No? Oh, bonito Con esto Monto yo joyería ¿Dónde está Chico que desaparece? Oh, yo me he hecho En boca del lobo Oh, mira Yo cargaré a alguien Con granada Claro, si es que lo he hecho Cajando He salido de potra ¿Verdad? Sí, la verdad que sí Me he salido de potra No pasa nada Zona A Neutralizada Muere Zona A Se ve perra Que no muere Pesada en camino Ventaja ganada Eh, por detrás Ventaja perdida Zona B Perdida Tienes munición pesada No Oye, ¿qué hace? Era mío Bueno, yo estoy perdiendo la vida Eh, munición pesada Traba acá Vamos a volar culos ¿Quién ha perdido un bazooka? Tú tienes que dar el bazooka Boom Adri, qué malo eres Joder, si es que el viento soplaba fuerte A mí desviar Cañón de bazooka Puta mierda ya Si no hubiera soplado viento Yo a lo mejor hubiera remachado Se van a cagar Oh, de Fénix Tengo la Fénix Toma Ventaja ganada Toma ¿Qué más querés? ¿Joder? ¿Quieres hacer algo aquí? ¿O qué me ha dado? Vamos equipo Que lo estés haciendo muy bien Si ganamos luego Yo invito a que va A todos Una porción Y compartís Zona B Segura Ole Toma Boquina Que te llevaste Ahora Ahora A ver Si no da bien Todo a mí salir Todo bien Vamos a ver Quien se come Bazooka Boquina Ahora yo asegurar ¿Quién quiere comer bazooka? ¿Qué quiere ser? Toma Vuela ¿Qué gracia? Estamos volados ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Adrián ¿Ahora qué ha pasado el viento? No Ahora he sido yo Que no presionó al vingatillo ¿Tú sabes? Toma Alaminado Güey Vamos a venir Por acá Vamos a venir Por acá Y un escopetazo Se llevarán A la boca Es de falta Se la reventará Sin más Muere 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 Pequeña Langosta Venga Yo cargo Zona B Perdida No 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 Joder ¿Qué hizo? Joder Me mataron Yo 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 Me metí 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 Vamos Yo cubro De rock El enemigo Tiene la zona B ¿Dónde está? Joder ¿Dónde está? Joder Dale 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 De rock Toma Toma La boca Pon B1 Llega Munición Pesada 1 1 No. Joder, como me aburo, ¿eh? ¿Se nota mucho? ¡No, qué dices, Adri! Tú no aburrir nunca, ¿eh? No, yo nunca. La verdad es que sí, yo sentí solo, no tenía nada amigos. ¿Dónde estás tú? Aquí estás tú. Toma, 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 toma. El tuve la cabeza. ¿Qué pasó? Ah, vale. todo en cabeza espadachill legendario vamos equipo no nos rindamos ya falta menos queda un minuto el malgastado de la de félix para nada el enemigo tiene la zona si no pues yo y mi equipo capturamos la zona B si que si es una masacre el enemigo de acá sopetazo un boquino joder que me crejemos vámonos no pasa nada toma hemos ganado equipo bien trabajado a ver si nos dan algo no no nos dan nada o que bueno chavales hasta aquí el gameplay de hoy denle like si os ha gustado y suscríbanse nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós no 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 no